El HI3841 es un kit químico de pruebas que mide la dureza total en unidades de carbonato de calcio por medio de una titulación con EDTA. Este kit se suministra completo con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar aproximadamente 50 mediciones, ya que contiene el vaso de muestra y los goteros de reactivo, los cuales ya están preparados para facilitar su uso. Además, todos los reactivos están marcados con fecha de caducidad y número de lote para la trazabilidad de estos. La medición se hace por medio de una titulación manual realizada con un indicador de color para determinar la concentración de dureza total dentro del intervalo de 40 a 500 mg por litro con una resolución de 20 mg por litro. Si requieren más información sobre este kit de dureza total o cualquier otro kit HANA, los invitamos a que revise nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Nos esperamos en los siguientes videos!